¡Ay, carnavalito! ¡Seas bienvenido! ¡Tómate un traguito! ¡Gracias, viejito! ¡Gracias! ¡Carnavalito! ¡Vacío creo que has venido! ¡Shh! ¡Mejor apúrate, viejito! ¡Apúrate! ¡Y que suene la música que quiero bailar! ¡Ay, da, Jacqueline! ¡Canta, patrón! ¡Canta! ¡Claro que sí! ¡Y va dedicado a ti, carnavalito! ¡Así! Yo ya no te quiero, por mi estoy tacaño Yo ya no te quiero, por mi estoy tacaño Voy a buscarme otro, y de buen tamaño Voy a buscarme otro, y de buen tamaño ¡Hoy en carnaval! ¡Y aquí viene el costello de Santa Elena! ¡Pairo, limbao! ¡El pillao! Maldito WhatsApp, me hiciste pelear Maldito WhatsApp, me hiciste pelear Ahora mi cholita no me quiere dar Ahora mi cholita no me quiere dar Chicho en carnaval Ya ves un bandido como una cordonesta Y aquí viene nadie para decirte lo que te toca ¡Qué chicha tú quieres? No te voy a dar ¡Qué chicha tú quieres? No te voy a dar Ándate a la punta del cero a llorar Ándate a la punta del cero a llorar ¡En carnaval! ¡Je, je, je! ¡Y aquí está el hombre afortunado de la pasión que sirve! ¡No van a acceder lo que tiene! ¡Je, je, je, je! Yo me llamo Hugo, el afortunado Yo me llamo Hugo, el afortunado Y tengo la llave, que abre todo candado Y tengo la llave, que abre todo candado ¡Vive el carnaval! ¡Je, je, je! ¡Prestarás esa llavecita a la cochinista! ¡Anda sin llave, yo, si le será cierto! No le llames llave a esa llavecita No le llames llave a esa llavecita No sirve de nada cuando uno necesita No sirve de nada cuando uno necesita ¡En el carnaval! ¡En estos carnavales, Radio La Unión, desde los Estados Unidos, saluda a sus seguidores en el mundo entero ¡Y que vive el carnaval! ¡Y aquí viene de ese molletoro, Gardelito! ¡En Tomapotras! A este hombre bello, me trajo el carnaval A este hombre bello, me trajo el carnaval Unas lindas potras para yodomar Unas lindas potras para yodomar ¡Ahora en carnaval! ¡Je, je, je, je! ¡Hijitos y poblas peros! ¡Porque Marisol así dice! Belleza no tienes tan feo animal Belleza no tienes tan feo animal Me gusta tu plata, no te sientas mal Me gusta tu plata, no te sientas mal ¡En el carnaval! ¡Je, je, je! ¡Eres de Nueva York, Virgito Wilson! Mi negra celosa, esta que revienta Mi negra celosa, esta que revienta Pero mi locura, es por su parienta Pero mi locura, es por su parienta ¡En el carnaval! ¡Je, je, je! ¡Ay, ay, ay, chubil! Contigo, negrito, ya no hay más caso Contigo, negrito, ya no hay más caso Para los amores, eres un fracaso Para los amores, eres un fracaso En el carnaval Y los saludos al artista Héctor Paraguachi Y Franklin Jumbo En los Estados Unidos Y que vive el carnaval 2023 Todos los solteros, todos los casados Al carnavalito, están invitados Brindemos con gusto, chichita y tragrito Bailemos, juguemos, con agua y polvito Brindemos con gusto, chichita y tragrito Bailemos, juguemos, con agua y polvito ¡Viva el carnaval! Y esto es Ecuador y sus estrellas